Bienvenidos a otra sesión producida por Gustavo Escudero, Juan Montaño, José González Gracias por ver el video 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 ¿Cómo me gusta la noche? 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 Ucule, ucule 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 Puffet, 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 puffet. Puffet, puffet, puffet. Hay un lugar donde puedes sentir. El tiempo se detiene, puedes hablarle. Eso de tu culo en la discoteca Eso de tu culo en la discoteca Lo bueno de esta música es que no me recuerda a nadie Lo único, mano, es que cuando la escucho quiero Pastilla perico, bomber papel, pastilla perico Pomper 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 papel, pastilla perico Aquí se baila de to Pomper papel, pastilla perico Toto, 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 toto Aquí se baila de Enseñador blanco, nadie When I die, you're not be bailando When I die, you're not be bailando Singing una lumba very nice, bailando Mama, please don't talk me now, I'm bailando I'm fine, bailando, you're not be bailando Avísale a San Pedro que pa' arriba va un rompero de verdad Avísale a San Pedro que pa' arriba va un rompero de lo bueno Grita, bailando Donami, bailando Hey mama, don't cry Hey chai Hey chai ¡Suscríbete! 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 I see I know I see I see I see Oye Para que aprendas algo Y tu callejero Toma atención aquí Mira Párate un segundito Párate Y entonces Esto es lógica Lógica Oye 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 Esto no es un fantasma Esto es la verdad Qué interesante el tema No verdad No verdad No es un fantasma No es un fantasma Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.